Una verdadera fiesta vivieron los barranqueños con el triunfo de Colombia ante Senegal. Centenares de aficionados al fútbol se reunieron en el parque infantil para ver en pantalla gigante el encuentro que le dio la clasificación a nuestra selección. Demasiado contento con este triunfo de la selección Colombia. ¡Creescamos adelante! Bien, bien, bien. Vamos para adelante, vamos jugando mejor. Y gracias a Dios el gol nos da la clasificación. Llevamos el partido muy bien, nos clasificamos. ¡Felices! ¡Felices, felices! Pitos, gritos, aplausos y bubucelas no podían faltar. Todos con júbilo gritaron el gol de Jerry Mina que le dio el salto a la tricolor colombiana. Espectacular, increíble, no costaban con eso, vea. Full, full, contentísimo, bien. ¿Cómo ve la celebración? ¿Cómo le pareció el gol? Amor, muy divino, muy divino el gol. Jerry Mina el mejor. Gracias, Jerry, gracias. Vamos con todo aportados. Excelente, un gran equipo tenemos. Vamos muy bien. ¿A celebrar? A celebrar, claro, pero obviamente con mucha calma, con mucha calma. Claro, hoy Colombia somos todo este país unido, Barranca Bermeja. Qué bueno ver la familia de Barranca Bermeja aquí en el parque infantil. Gracias a Inderma por estos espacios que da el deporte. Esta fiesta se vivió en otros escenarios deportivos de la ciudad que también cuentan con pantalla gigante y por las vías y las caravanas no se hicieron esperar. Ahora la próxima cita del seleccionado colombiano es el martes a la una de la tarde contra Inglaterra. ¡Gracias!